Hay un segundo grupo de candidatas a reina, es decir, primero entra uno, donde Basti no quiso, y después entró otro, donde Esther llega. O sea, aquí hay un segundo grupo de candidatas a reina. Esther ofrece dos banquetes, es decir, la palabra dos, el término dos aquí es clave. Amán discutió sus preocupaciones con su esposa y con sus amigos en dos ocasiones. O sea, todo está calculado dentro de una estructura, dentro de una estructura literaria. Y al final, al final, Esther arriesga su vida dos veces al presentarse delante del rey. Ahora, el elemento del complot, que es la intriga, no es ese elemento. O sea, aquí están todas las estructuras, todas las estructuras. Ahora, esta historia tiene un parecido a los relatos de José en Egipto. Al igual que hubo situaciones de crisis, en el tiempo de José en Egipto, también hubo situaciones hermosas. Fíjese que Esther es probablemente de la segunda o tercera generación de los que vinieron cautivos de Israel a Babilonia. Óigame, José llegó preso a Egipto y termina siendo qué? El segundo en mando, Esther llega como cautiva y termina qué? Se da cuenta por qué es el segundo molestés femenino. ¿Puviéramos ver un otro tipo de Cristo en Egipto? Bueno, los que entran en elementos cristológicos, sí lo ven y buscan, buscan, obviamente, ese elemento cristológico. Claro que sí, claro que sí. Ahora, fíjese qué otro dato interesante encontramos en Esther. Ya dijimos que es la versión femenina de Moisés, porque salvó al pueblo de morir en manos de extranjeros. Así como Moisés salvó al pueblo de morir en manos del faraón, ella salvó al pueblo judío de morir en manos de Amán, de los persas. Los diez capítulos se dividen. Los primeros cinco capítulos presentan el peligro mortal entre los judíos en la tierra de Susa y los últimos cinco peligros, los cinco últimos capítulos presentan entonces la liberación, gracias a Esther. O sea, que hay un balance en la historia extraordinario. Desde luego, como en el campo de la teología, ¡ay me pasé! Termino ahora ahí. Trabajamos, trabajamos los otros luego. ¿Ah? No, no, cabrón, tarde, pero se empezó un minuto y medio más tarde. Y si te da mucho problema, yo te lo pago. Sí, porque acuérdense que él es el que lleva el horario mío en este, asignado por Nespalito. Este, yo voy a tener que darle a hacer esa broma porque no hace mucho un hermano me pregunto que si eso era cierto. No, no, no es verdad. Es como a una hermana aquí que yo me pasaba diciéndole que nunca me mandara nada con Ariel, porque todo lo que la gente mandaba con Ariel, él nunca me lo entregaba, se quedaba con ellos. Y una vez la hermana venía con un bizcocho y se encontró a Ariel, y entró. Y me dice, no, yo preferí entrar al hermano Andrea porque el pastor Ariel estaba allá, pero... Ya lo había creído, ya estaba creído, ya. Ariel no le podía ir a la mano ni un bizcocho, no se lo entrega tanto. Bueno, así que hay quienes van a defender el libro, hay quienes lo van a condenar. Ahora, yo quisiera tomarme dos minutos más. Es cierto que Dios no está mencionado en el libro, por nombre, pero sí está actuando en el libro. Él cambió la suerte de los judíos. Dios cambió el curso de la historia, hizo gran retribución. Lo que estaba para Mardoqueo y para los judíos, al final, le tocó al malo y al perverso. No te impacientes a causa de los malismos, porque de repente serán quebrantados. Fíjense que el mismo libro de Esther, en el capítulo 4 y en el verso 14, que es el verso que yo le di a este hermosísimo, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Lo que quiere decir es, si tú te callas y no salvas a Israel, no te preocupes. Tú vas a perecer, pero Israel va a salir de esta crisis. Dios está en la acción dentro de este libro. Y hay un mensaje muy pertinente. Y yo quiero, si me permiten, unos minutitos. ¿Cuál es el mensaje que este libro nos presenta a nosotros hoy? Porque cualquiera lo lee, ya esto no tiene una validez extraordinaria para hoy. Mire, el libro de Esther es el libro de los exiliados. El libro de Esther es el libro de los inmigrantes. El libro de Esther es el libro de los extranjeros. De esos que salieron y llegaron con el bolsillo al revés. Y Dios los ha bendecido. El libro de Esther es el libro que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Que cuanto Dios sea dispuesto a bendecir, te va a bendecir lo que tú llamas crisis. Miren, estos días pasados el pastor Rosario me trajo la nota de una persona que dio una ofrenda sustancial a la iglesia. Cuando él me trajo le digo, no, no puede ser, 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 no puede ser. Porque a esta persona yo le atendí con una crisis económica la semana pasada. Pero sé la crisis económica. A la vuelta de una semana, Dios había cambiado su lamento. Ahí está. El libro de Esther es ese libro que dice, mira, esta es la historia de cómo una gente llegó a un lugar como esclavo y llegaron a ocupar posiciones de prestigio. Es la historia donde una mujer llamada Basti afirma el valor de la dignidad de una mujer. Y las mujeres tienen que aprender a afirmar su valor. Porque déjeme decirle algo. En una sociedad como la nuestra, donde a la mujer le llaman perra, en las canciones, yo no sé cómo es posible que las mujeres puedan bailar una canción donde la llamen perra, en lugar de coger una buena sombrilla y entrarle a sombrillazo al cantante. Y usted ve que en las canciones se denigra la mujer y allí están ellas bailando de tonta. Cuando en lugar de estar bailando deberían quitarse los zapatos y caerla a zapatazos al cantante que las denigra. Este es un libro de relevancia. Hay un dato que debe interesar también en ese libro. Es que el pueblo judío que estaba en Susa cuando fue liberado, el rey hizo lo mismo que hicieron con el pueblo que salió de Egipto. Que el pueblo le dio dinero. Y les bendijo, si los internizó, los internizó de la misma manera. Porque a fin de cuentas es el mismo Dios que está trabajando con ellos. El Dios que cambió el corazón de Silo es el Dios que cambia el corazón de Azuero. Porque a fin de cuentas es el Dios, el Dios de la historia. O sea, volviendo a Basti, Basti es esa mujer que plantea y postula que la dignidad de la mujer es más importante que los honores, que las riquezas, que el prestigio. Ester y Maldgoqueo brindan esperanza a los grupos que están en procesos de crisis. A los grupos pequeños. Ester llega a la cúspide, pero no olvida sus raíces. Y yo creo que esto es relevante. Esto es relevante. Porque, mire, hay gente que llega a la cúspide y se olvida hasta de la señora madre que los parió. Están mirando todo el mundo.